Y ahora escuchemos la colaboración especial de Carlos Villalobos en esta semana trata sobre las burbujas digitales, un problema más en internet. Escuchemos. Vivimos en una era donde el optimismo tecnológico moldeó nuestras expectativas sobre el internet. Anteriormente se pensaba que esta herramienta digital nos conectaría, reduciendo distancias, pero sobre todo fomentando el entendimiento entre las personas. Este pensamiento, impulsados por los llamados ciberoptimistas, nos ofrecía una visión de un mundo donde el acceso a la información y la tecnología sería clave para unir a la humanidad. Sin embargo, la realidad ha sido diferente. En lugar de acercarnos, el internet ha creado espacios cerrados que nos aíslan. ¿A qué me refiero? Principalmente a lo que los ciberoptimistas llamaron el capital de acercamiento, Es decir, el valor del internet para eliminar barreras físicas y culturales, permitiendo que individuos de diferentes partes del mundo se conecten y compartan ideas. Pero en lugar de este ideal, lo que hemos visto es un fenómeno llamado aglutinamiento digital. Esto sucede cuando el internet, en vez de unirnos, nos agrupa en burbujas donde solamente interactuamos con quienes comparten nuestras mismas ideas y creencias. Estas burbujas digitales son formadas por los algoritmos que utilizan las plataformas que frecuentamos, como redes sociales o buscadores. Esta realidad, donde cada uno se encuentra en su propia burbuja, tiene consecuencias muy profundas. Nos volvemos menos propensos a escuchar a quienes piensan distinto, lo que incrementa la polarización, o sea, la separación entre grupos con creencias opuestas. En lugar de promover el diálogo, el internet refuerza nuestras creencias, alejándonos cada vez más de la diversidad de ideas que podrían enriquecernos. Entonces, ¿cómo podemos cambiar esto? Primero, es crucial que tomemos conciencia de estos filtros de burbuja. Debemos buscar activamente diferentes puntos de vista y estar abiertos a opiniones que desafíen nuestras ideas. Por otro lado, las plataformas digitales y las empresas tecnológicas tienen una responsabilidad. Deben revisar cómo sus algoritmos nos agrupan, promoviendo en su lugar la inclusión y la diversidad de pensamiento. Cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar. Necesitamos resistir la comodidad de nuestras burbujas digitales y esforzarnos por ampliar nuestros horizontes, tanto intelectuales como emocionales, solo así podremos recuperar el verdadero potencial del internet, un espacio de conexión, comprensión y crecimiento mutuo. Yo fui Carlos Villalobos, recuerda que esto fue Enfoque y Perspectiva, nos vemos y nos escuchamos hasta la próxima.